Bienvenidos, welcome, esto es lo que vamos a estar haciendo hoy, this is what we are going to be doing today Los materiales de hoy es nuestra cacerola, cera orgánica, taza de medir, nuestro envase de wick, nuestro olor para vela, termómetro, un sorbeto, un cuchillo Los materiales de hoy es nuestra cacerola, el agua de gana, el vaso de medir, nuestro contenedor, nuestro wick, un cuchillo, un cuchillo, un termómetro y nuestro olor para gelar Vamos a empezar, vamos a empezar El primer paso que tenemos que hacer es el primer paso que tenemos que hacer es el primer paso que tenemos que hacer es el primer paso que tenemos que hacer Tenemos que llenar nuestra cacerola con dos pulgadas de agua Ahora necesitamos nuestra taza de medir, now we need our measuring cup, nuestra cera orgánica, we need our organic wax Y lo tenemos que poner en nuestra copa de medir, we need to put it in our measuring cup Y ahora tenemos que poner nuestra agua a calentar, now we have to put our water to heat Ahora que tenemos nuestra agua a calentar, now we have our water warming, lo queremos en el medium, en el medio, we want medium heat Y tenemos que poner nuestra taza de medir, we need to put our measuring cup Adentro de nuestra cacerola, we need to put it inside our casserole Ahora que ya esté totalmente derretido, now that is all the way melted, queremos usar nuestro termómetro, we want to use our termómetro y queremos que llegue a 180 grados and we want to get to 180 degrees tenemos que esperar que llegue a 180 grados we have to wait until it gets to 180 degrees mientras tanto the main while tenemos que moverlo we have to move it ya llegamos a los 180 grados where it got 180 degrees ahora tenemos que apagar el fuego now we have to turn up our fire y tenemos que esperar que enfríe hasta 160 grados now we have to wait until it cools to 160 degrees para poder poner nuestro para poder nuestro aceite to put our oil para mezclarlo en mixtape ahora cogemos nuestro wick now we take our wick nuestro cuchillo our knife lo ponemos en nuestra cera we take our wax y queremos poner aqui and we want to put it here un poquito ya usamos un poquito con cuidado que no se queme record for that it will burn y lo ponemos aqui antes que se seque we put it here before it dries y lo queremos poner aqui and we want to put it here con nuestro sorbeto we are strapped y con nuestro sorbeto we are strapped lo ponemos aqui and we put it here y lo aseguramos make sure it's thick y se va a ver asi en this how it's gonna look like ahora verificamos que este a 160 grados that we have to check that is 160 degrees luego que llega a los 160 grados now that is 160 degrees queremos poner nuestra fragancia de olio or oil fragrance queremos poner 10 gotas we want to put 10 drops ahora tenemos que manearlo now we have to mix it y queremos hacerlo por mucho tiempo we want to do it for a little time para que se pueda mezclar bien el olor so this milk can't mix all the way ahora lo que hacemos now what we do now tenemos que esperar que se enfríe un poco and we need to wait until it cools a little bit more le enseño como se ve cuando se al tiempo para ponerlo en nuestro envase I'm gonna show you how it looks when we're going to put it in our container vamos a saber cuando tenemos que ponerlo en nuestro envase we're gonna know when we're going to put it in our base es cuando no se vea tan clear we know when we're gonna put it in our base because it's not gonna look as clear as you veas y ahora lo tenemos que poner now we have to put it no todo decantazo no all the way in tienes que hacerlo despacio you have to do it slowly y ahora tenemos que poner algo aguantando nuestro palito now we have to put something to hold our wick para que esté en el centro so it's in the middle ahora lo dejamos aquí por 24 horas hasta que se seque completamente now we're gonna leave it here for 24 hours to let it dry y quiero decir que puse este oil fragrance I want to say I'll use this oil fragrance huele muy rico it smells really good que pueden usarlo you guys can use it y les enseño como se ve que esté seca I'm gonna show you when it's dry así es como se ve luego que lo pones en tu envase this is how it looks when you put it in your container se seca la esquina you can see our corners are getting dry porque el envase está más frío because our container is color y por eso es que se ve en this how it looks les enseño luego I'm gonna show you así se ve cuando hemos terminado this is how it looks when we are done cuando han pasado 24 horas when 24 hours has passed y así se ve adentro this is how it looks in the inside y ahora podemos prenderla now we can light it up gracias por ver thanks for watching no se olviden de suscribir so don't forget to subscribe de darle like to give it a thumbs up de comentar si tienen alguna pregunta and to comment if you guys have any questions hasta la próxima see you soon